A media sesión ya conocemos los PMI manufactureros del mes de diciembre que se han publicado en Europa y que en general han sido mejores de lo esperado salvo en el caso de nuestro país donde hemos visto una caída marginal hasta 43,7 desde el nivel de 43,8 del mes de noviembre. Dice José Luis Martínez Campuzano que llevamos dos años con el índice en niveles de recesión que es el nivel más bajo desde junio de 2009 y destaca también en esta jornada el mejor comportamiento del DAX respecto al resto de los índices europeos por lo bien que lo están haciendo las automovilísticas como Daimler y también por las subidas que estamos viendo en Commerzbank y en ThyssenKrupp. En otros mercados vemos la prima de riesgo en nuestro país en los 324 puntos básicos y al euro dólar por debajo de ese nivel de 1,3 concretamente en el nivel de 1,2952. Y comienza el año 2012 y comienzan a llegar las opiniones pesimistas como la de Peter Sands que es el máximo responsable de la entidad Standard Charter y que dice que espera que en este año 2012 varios países salgan de la zona euro. Entramos en 2012 con un panorama muy difícil para la zona euro con una probabilidad cada vez mayor de que varios países tengan que salir de la misma. Nadie debería subestimar lo que esto supondría porque sería muy difícil gestionar el riesgo de contagio incluso aunque solo hablásemos de Grecia. El impacto de esto sería realmente significativo y tendríamos ramificaciones en todo el mundo. Sands se refiere a la decepción que han supuesto las últimas cumbres para el mercado y al hecho de que se han ido quemando soluciones sin llegar realmente a mejorar la situación en la zona euro. Y una opinión contraria en este caso más optimista tenemos de Christian Neuer que es el gobernador del Banco Central francés y que dice que espera que en 10 años el euro sea la moneda más fuerte del mundo si al final se logra la integración fiscal que se ha acordado en la última cumbre europea. Gracias por ver el video.